Las 11 bellas candidatas al escenario, un aplauso para ellas por favor. Un aplauso para mi directora. Creo que lo más importante de un organizador o de un director de certamen de belleza es para empezar a tener la confianza de los padres de familia y de las candidatas y creo que lo has logrado. Aparte de la confianza de que las candidatas vean un concurso transparente y que gane no la mejor sino la que de repente se desenvuelva porque creo que todas merecen por el solo hecho de estar participando. Así que bueno, esperemos que esta noche salga una representante, que Lima Norte pueda obtener la corona, de repente ser la sucesora de Connie o de repente si no gana quedar en una buena ubicación. Pero lo más importante es que tú has hecho un gran trabajo y que vas a tener a tu primera reina y que estoy seguro que le vas a dar todos los consejos y tips que te sirvieron para representar al Perú como lo hiciste en Guatemala, donde hiciste un excelente trabajo. Y pues como organizador es un orgullo tener a una de nuestras ex reinas como parte ahora de la organización. Y como lo dije, yo creo que en unos años, si en algún momento ya me retiro, ya tengo a quien dejar el concurso. Gracias. Gracias. Nuestras 11 bellas candidatas en traje de gana. Acá 12 bellas chicas que tengo detrás mío. Estuvieron súper lindas. Me emocioné tanto que hasta ganas de llorar tenía. Pero si lloraba no iba a poder hablar ahora. Chicas, felicidades, ¿verdad? Se nota que todo este mes hemos avanzado mucho. Yo sé que a veces les he gritado. Quiero dar unas palabras como directora del certamen Mystic Libanon de 2013. En primer lugar, quiero decirle a las 11 bellas chicas que tengo detrás mío. Estuvieron súper lindas. Me emocioné tanto que hasta ganas de llorar tenía. Pero si lloraba no iba a poder hablar ahora. Chicas, felicidades, ¿verdad? Se nota que todo este mes hemos avanzado mucho. Sé que a veces les he gritado. Muchas gracias a todos el público presente para acompañarnos esta vez y noche. Gracias de parte de la organización. Saludos a todos. La organización de la nueva Mystic Liban Norte en la mano de Yasmín Tijero. Para mí es un súper orgullo, pues, haber visto por primera vez una realización y un concurso de Yasmín. Haberla visto crecer desde el año 2011, que la vi por primera vez, que la jalé para Mystic Perú. Y haberla visto desfilar, crecer, quedar en tercer lugar y luego representar a Guatemala, a Perú, obtener un buen puesto. Y ahora, tener la parte del staff es un orgullo personal y creo que tiene todas las cualidades que debe tener una reina de belleza. ¿Qué es la Mystic Liban Norte? ¿Qué oficio le puede dar? Claudia Llanos, es la nueva Mystic Liban Norte, la nueva representante. Y la primera reina de la directora de Yasmín Tijero. Y bueno, los mejores deseos para que se pueda preparar a partir de abril ya para la final del Mystic Perú, que es en junio. Así que, los mejores éxitos para ella. ¿Qué significa para ti la elección de la nueva Mystic Liban Norte? Ah, bueno, ¿qué tal? Buenas noches, estoy muy feliz. Ha habido 11 bellas candidatas esta noche del concurso de Mystic Liban Norte. Me alegra saber que tenemos a nuestra nueva reina, Claudia Llanos, con 17 años. Es nuestra nueva Mystic Liban Norte de 2013, el cual me alegra mucho como directora del concurso. Un saludo especial para el Portal Central de Moda y Belleza.